bien este es el unpacking de nuestro amigo power glide de combiners wars bueno comenzando con una pequeña descripción de la caja como siempre se puede ver a través del plástico transparente nuestro amigo power glide en la parte lateral se ve se sugiere a quién debería pertenecer este combiner en este caso como un arma de superior el gestante de los aerobots no en la parte posterior bueno se ve básicamente en modo robot y su modo alterno y a quién debería pertenecer en este caso no esté el modo de arma para uno de los aerobots no bien vamos a proceder al desempaque una cosa rápida una cosita rápida acá casi se me va todo el problema de cuando está todo bien pegado cinta adhesiva por todos lados porque le meten cinta adhesiva a todo esto bien vamos a verlo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, mucho más fácil bien, ya está bien, salimos con nuestro amigo, ya está, no hay nada más bien, al interior tenemos el instructivo de nuestro amigo powerlite a diferencia de la versión Takara este es mucho más prólico y mucho más espartano, sencillo, como debe ser, bueno, el manual de cómo transformarlo al gestalt al que pertenece, ¿no?, y atrás la transformación, este, bueno, de robot a avión y en la otra parte de avión a arma, ¿no?, también viene con una tarjeta, como en la mayoría de los combinados, viene con una tarjeta, ok, donde está el arte conceptual de nuestro amigo powerlite, pero no es un bios, es decir, no hay nada en la parte de atrás que nos diga poder, fuerza o, bueno, armamento y demás bien, ahora sí, sin más, vamos a proceder a sacar a nuestro amigo las ligas que siempre que atan a nuestro buen amigo powerlite vamos a tener que comenzar con el corte de ligas un pequeño corte aquí otro pequeño corte aquí y suficiente de parecer los pies salen listo los pies salen más rápido sin necesidad de cortar las ligas bien, ahora sí tenemos a nuestro amigo powerlite vamos a bajar un poquito más la cámara para que puedan verlo mucho mejor ahí está vamos a ver ahí está listo bien, tiene muy buena estabilidad ya habíamos hecho una revisión de la versión Takara de este Amigin un empaque mejor dicho bueno, las articulaciones me doy cuenta en la parte de la variación Hasbro son bastante sueltas en relación a la versión Takara eso es lo que me doy cuenta fuera de eso, bueno, la figura está bien hecha el plástico, bueno, yo sigo insistiendo en que creo que la versión Takara tiene mejor acabado y mejor material en relación a la versión Hasbro y para hacer las comparaciones que son odiosas, pero tenemos que hacerlas acá está la versión Takara con este horrible escudo que le han colocado en el pecho que sirve para ver un video exclusivo y demás pero sinceramente no vale la pena para mí sacrificar este escudo tan bien hecho y tan simple, sencillo y bueno como debe ser en comparación con este de acá las articulaciones de la versión Takara son mucho más firmes una pequeña prueba solamente me bastó una sacudida y la versión Hasbro se bajó y la versión Takara nada de nuevo ahí está, bueno, esta vez de nuevo no, vamos a ver, ahí está uno, dos y ahí está la versión Hasbro se flexiona más rápidamente está mucho más suelta el color también, no sé, bueno este es un Power Glide bronceado no sé por qué no me pusieron los colores de Takara que son un poco más claros se ve un poco más limpio los misiles también hay una pequeña diferencia los misiles de la versión Takara son rojos y los misiles de la versión Hasbro son negros al igual que la cabina en el caso de la versión Takara la cabina solamente tiene la coloración a nivel de la parte anterior de la cabina y bueno, la versión Hasbro tiene toda la cabina coloreada, todos los vidrios otras diferencias que puedo ver ninguna otra aparentemente todo lo demás igual salvo ya lo dicho el plástico se nota en la versión Takara que es mucho más firme bueno, también veo que por ejemplo acá si notan en el ala hay un escudo Autobot acá y en la versión Hasbro no hay bueno, son detalles menores pero el diablo está en los detalles dicen, ¿no? bueno este ¿qué más? ¿qué más? bueno, la mira es azul en ambos casos ¿no? así que no hay ninguna diferencia en ese sentido las turbinas igual bueno, están negro con la parte interna roja ¿no? este y nada más ¿no? todo lo demás es exactamente igual pero me hubiese encantado de que este la versión Takara hubiese tenido el escudo de la versión Hasbro ¿no? o sea en el pecho quiero decir ¿no? pero bueno no se puede tener todo en esta vida bien bueno esto ha sido todo quería hacer solamente el unboxing de nuestro amigo PowerGlade y al final me salió una una comparativa entre las dos versiones entre la versión este Takara y la versión Hasbro bien sin más como siempre les digo mi pérdida es su ganancia esto ha sido mi vida en bits si les gustó ya saben denle like estaré subiendo más cosillas cuando me compré más cosillas muchas gracias hasta luego gracias gracias Gracias.